La bioeconomía es una noción que nace a fines de los 60, en la discusión del Club de Roma y las preocupaciones por el crecimiento de la población en aquel momento, las primeras preocupaciones sobre el agotamiento posible de los recursos naturales y en realidad como una discusión teórica dentro de la economía, donde efectivamente los modelos macroeconómicos no tenían en cuenta la restricción del recurso biológico. Bueno, aparece como un concepto que engloba la posibilidad de un nuevo paradigma. Hoy estamos transitando el paradigma tecnológico, tecnoproductivo de las tecnologías de la información y la comunicación. Lo vemos cotidianamente, bueno, en este mismo video que estamos grabando, en nuestros celulares, en las computadoras, en nuestros autos, heladeras, en la internet de las cosas, la inteligencia artificial. Nuestra vida está permeada por eso. Ante los desafíos del aumento de la población, el cambio climático y el agotamiento de fuentes energéticas, aparece el planteo claro de que posiblemente la bioeconomía sea un nuevo paradigma y a partir de la aplicación de la biotecnología y la producción inteligente de la biomasa, nuevamente nuestras vidas se vean modificadas y cambiadas por el uso de la biotecnología en ámbitos de salud, en ámbitos energéticos, en ámbitos productivos, en nuestra alimentación. Lo biológico, basado sobre el desarrollo de la nanotecnología y los desarrollos también de las plataformas de Big Data que nos permiten manejar gran información, hoy nos permiten codificar los códigos genéticos de la vida. Esa posibilidad tecnológica es lo que nos vislumbra un nuevo paradigma y nos hace posicionar y pensar que la bioeconomía es una de las grandes oportunidades y las son las que viene. La bioeconomía es el uso del conocimiento para tener un mejor y un mayor aprovechamiento del recurso biológico de manera eficiente, de manera sostenible en el proceso productivo. Es decir, en términos muy generales, hoy tenemos nuevos conocimientos, tenemos un mundo de información, tenemos un mundo de tecnología que permite hacer un mucho mayor uso no solamente del recurso, sino también del principio biológico para producir de manera sostenible todos los bienes y servicios que necesitamos como sociedad. Ojo, y hablamos no solamente de un mejor uso del recurso biológico, sino también de los principios biológicos, porque hoy es posible utilizar todas las reacciones físico-químicas, por ejemplo, que se utilizan en las plantas o en los animales, para eso, utilizarlo dentro de la producción, sin estar el recurso biológico de por medio. Hoy conocemos cómo ocurre el proceso fotosintético y podemos reproducirlo sin tener a la planta de por medio y eso puede ser utilizado, por ejemplo, en la industria, en la química. Eso es exactamente la bioeconomía. Es el uso del conocimiento para tener un mucho mejor y mucho mayor uso del recurso y del proceso biológico en la producción de bienes y servicios de manera sostenible. Para mí la bioeconomía es una manera diferente de mirar y de analizar la agricultura y creo que esta nueva mirada de la agricultura se sustenta en que hay un agotamiento del modelo tradicional de desarrollo, del modelo lineal en donde se producía, bueno, se extraía, se producía, se transformaba y se desechaba. Ahora la consigna del momento es la economía circular y en este concepto de economía circular tenemos que ser muy cuidadosos con los recursos de la biodiversidad, tenemos que ser muy cuidadosos cómo producimos, tenemos que ser muy cuidadosos, obviamente, qué producimos y todas las posibles alternativas que le damos a esa producción desencadenando nuevas cadenas de valor. Entonces, bajo este nuevo enfoque, nueva mirada, esa vieja ecuación donde a partir de recursos naturales y por medio de la agricultura generábamos commodities, hoy tenemos la oportunidad de generar, además de commodities, pensar en servicios ecosistémicos, en insumos para la industria y todo haciéndolo de manera mucho más responsable pensando en las futuras generaciones. Entonces, lo que quiero insistir es que con la nueva ecuación que nos plantea la economía, además de producir commodities, que está muy bien hacerlo, podemos producir energías renovables, como dije anteriormente, insumos para la industria, servicios ecosistémicos. Entonces, yo digo que es mirar a la misma agricultura pero con unos lentes aumentados que nos permiten ver este tema de manera tridimensional. La economía es algo muy viejo y absolutamente nuevo. Muy antiguo porque básicamente se trata del aprovechamiento de los recursos biológicos para la producción de bienes y servicios. El aprovechamiento de lo biológico como proceso básico de captación de energía y del ciclo energético para la producción de bienes y servicios aprovechables por el hombre. Y en ese sentido, nos tenemos que revertir a los orígenes de las sociedades humanas, ¿no? Y quizás más atrás en la vida economía. Sin embargo, el motivo por el cual cobra importancia en estas últimas dos décadas es porque en este periodo, en estas últimas décadas se ha comenzado a aterrizar sobre los sectores productivos en términos de tecnología, procesos, oportunidades concretas, descubrimiento de la doble hélice hasta ahora. Eso ha cambiado radicalmente. Podemos entender cuál es el papel de cada uno de los componentes de las entidades biológicas, cómo se relacionan entre sí, cómo se relacionan con el ambiente. Y además de eso, podemos incluso intervenirlas para que se comporten con un direccionamiento específico. Y no estoy hablando solamente de la ingeniería genética, de los organismos genéticamente modificados, sino el hecho que entendemos la ingeniería de detalle de los procesos y en un sentido donde eso va a cambiar también radicalmente en el futuro porque cada vez se acumula más conocimiento. La interacción con las tecnologías de información y comunicaciones nos permite aprovechar e integrar el conocimiento de una manera mucho más radical si uno quiere darle a la experiencia. Eso siempre se ha querido hacer. Es decir, la bioeconomía lo que hace es englobar una serie de conceptos que en términos históricos el hombre siempre ha querido tener un mayor aprovechamiento del recurso biológico. ¿Cuál es la diferencia? Que hoy lo podemos hacer. Que hoy tenemos ciencia, que hoy tenemos tecnología, que hoy tenemos conocimiento que lo hace posible. Entonces no, no es una moda, es una necesidad. Nosotros necesitamos ser mucho más eficientes y más sostenibles para poder suplir nuestras necesidades del futuro cercano.